El autobús de la generación D ha sido uno de los recursos que más atención ha despertado entre los criptanenses a lo largo de este pasado fin de semana. El viernes se instalaba en la Plaza Mayor y durante estos días muchas han sido las personas que han querido curiosear el interior de este transporte, mediante el cual se ha impulsado una campaña dedicada a paliar la brecha digital creada entre los jóvenes y aquellas personas que cuentan con más dificultades a la hora de acceder a los contenidos y aplicaciones digitales. Esta campaña nace en base a eso, en base a ese desconocimiento que tiene la población española sobre tecnologías. Al final estamos en una etapa en la que encontramos gente que ha nacido ya en la tecnología, que son los tipos digitales, y gente que la desconoce totalmente. Nos encontramos de todo. La edad no siempre es un impedimento para aprender sobre la tecnología. Y aquí sí es verdad que, por ejemplo, en esta zona más rural que hemos tratado nosotros, como Castilla-La Mancha y Extremadura, pues sí es verdad que notamos que a la gente le cuesta un poquito más o tiene más desconocimiento sobre las competencias digitales. Pero eso no quiere decir que no aprendan rápido, porque la verdad todo el mundo sale de aquí muy satisfecho porque aprenden muy rápido y con nuestras indicaciones. Al fin y al cabo, que tú tengas un trato individualizado para ti a la hora de ponerte con tu móvil, a trabajar con tu tablet o con tu ordenador, que haya una persona a tu lado que te esté enseñando, dándote consejos, diciéndote poco a poco y repitiendo una y otra vez cómo se hacen las cosas, se aprende muy rápido. De esta manera, el público que entraba hasta el autobús enfrentaba una serie de entrenamientos en los que, de manera lúdica, se les ofreció una formación muy básica y útil para afrontar todo tipo de herramientas digitales. Así, a través de un smartphone gigante, se acercaban a los principios básicos de estos dispositivos. Con el robot Andy aprendían conceptos relacionados con la programación básica. Con EVA, la inteligencia artificial creada para este autobús, se acercaban un poco más a las diferentes competencias digitales. Y luego también había una oca de creación de contenidos, un escape room o diferentes talleres. Alternativas más que atractivas que han permitido a los visitantes enfrentarse a todo tipo de contenidos para no quedarse atrás ante la continua evolución de la tecnología que cada vez está más presente en nuestra sociedad. Una visita de la que sus organizadores decían que el público salía más que satisfecho por todo lo que podían aprender de manera fácil y les iba a servir para su uso cotidiano. La gente, por lo general, sale muy contenta. Sale muy, muy contenta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí nos encontramos con muchas personas mayores que sus familiares viven fuera. O también trabajamos con muchas residencias donde las familias no pueden ver a sus familiares todos los días. Y entonces les enseñamos, por ejemplo, cómo hacer una videollamada. Es un paso tan sencillo, simplemente elegir un contacto y darle a un botón y con eso ya puedes ponerte en contacto con tus nietos, con tus sobrinos, con todas estas personas. Y ya no es como una llamada, que simplemente estás hablando por el teléfono, ¿no? Sino que puedes verlo y eso hace mucho. La gente sale muy contenta por eso mismo, porque tenemos el trato individualizado. Cuando sales de aquí, llevas tus apuntes y el día de mañana, cuando quieras volver a hacerlo, tienes tus apuntes. Donde tú lo has hecho, lo has hecho tú mismo y esos apuntes te ayudan a volver a recordarlo en el caso de que tengas alguna duda. En torno a las actividades, pues también. La gente sale súper contenta. Vienen familias que se bajan del autobús y quieren volver al día siguiente o quieren reservarnos otra cita para esa misma tarde, porque les encanta. Este proyecto se enmarca en el plan de recuperación que prevé una inversión pública de más de 3.700 millones de euros financiados con los fondos europeos Next Generation para impulsar las competencias digitales de la ciudadanía. El plan se encuentra muy avanzado, con programas en marcha de digitalización de la escuela, la FP y la universidad, formación para el empleo, para pymes y competencias digitales de colectivos vulnerables, poniendo a disposición de los interesados diferentes cursos que les acercarán más a esta tecnología y a las diferentes herramientas relacionadas con la misma. Tenemos una gran cantidad de cursos al uso y disfrute de toda la población. Estos cursos son de todo. Estos cursos los tenemos para uso básico del móvil, uso básico de la tecnología, de internet, para decirle adiós al papeleo también y aprender cómo, por ejemplo, puedo acceder a la casa de moneda y timbre o a la seguridad social o a todo esto, tenemos todo este tipo de cursos. Tenemos cursos desde el de cómo crear tu propia empresa por internet, de cómo crear tu currículum. Tenemos para los más peques una academia hacker que nos ofrece el INCIBE, que la verdad es que está muy, muy bien y todos estos son cursos gratuitos. Tenemos algunos que son de pago, pero serían cursos un poquito más especializados, que los imparte, por ejemplo, la Universidad Complutense y demás. Tenemos un catálogo de 750 cursos que puedes pasarte por aquí o a través de la página de Generación D y escribirte, ¿vale? Así pues, recursos más que atractivos para seguir avanzando en la era tecnológica.